Les presento, él es Camilo, no les puedo contar mucho de la vida de él, lo que sí les puedo contar es que a él nunca le habían celebrado un cumpleaños con piñata, con torta, con comida, así que aquí estábamos nosotros haciendo lo posible. Nos fuimos a comprarle una piñata, bombas para decorarle, por acá le estábamos comprando la torta y por supuesto que íbamos a hacer comida, mejor dicho yo me pelé las manos pelando cebolla para hacerle el arroz con pollo. No, mentiras, yo no hice la comida, la que hizo la comida fue mi prima Judy y mi mamá, por acá estábamos comprando las verduras y mejor dicho nos fuimos a celebrarle el cumpleaños a Camilo. Yo hago parte de esas personas que entienden perfectamente a Camilo, porque no todos tuvimos la oportunidad de tener una fiesta con regalos, con invitados, así que nosotros queríamos hacer posible eso. Y quiero que ustedes se unan y le escriban un mensaje de cumpleaños al niño, a Camilo, lo feliciten, le digan que no todo en la vida es oscuridad y que vamos a crecer y vamos a crecer mucho y aprender en la vida y a conseguir lo que nosotros queremos. Por acá estaba mi mamá con Judy haciendo el arroz con pollo, yo no ayudé a hacer nada la comida porque parce, yo para la cocina soy bien malo. El arroz me quedó delicioso, realmente el niño se va a enamorar, me peleé las manos esa tarde picando cebolla, salchicha. A mí fueron las que me pelaron las manos. Me metieron la barra para Judy. Por acá ya estamos esperando el cumpleañero, todos reunidos en familia. Por acá ya estamos esperando el cumpleaños. Es con mucho amor de la familia para él. Ahí en este niño me vi reflejado yo porque soy fan de lo sencillo y me recuerda mucho demasiado a mi vida cuando estaba pequeño, a mi niñez. Como les dije no les puedo contar mucho de la vida de él, lo único que sí es que le estábamos celebrando un cumpleaños y realmente logramos que él pasara un día agradable. Cumpliendo mucho más, que la Virgen lo tiene que cuidar, que nada en la vida le faltará. ¿Y qué más? Como ustedes pueden ver, nosotros somos el 90% recocha y el 10% de seriedad. Acá la mechera no servía, no prendió, la mechera estaba dañada. No prendió la puta mechera. Y sí señor, tocó prender la estufa, buscar una vela, porque no había otra opción. Lo importante era cantarles a pie verde. Pida un deseo. Pida un deseo. Pero no lo diga, ¿oyó? Pida un deseo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¡Ay, quiero regalarte! En tu cumpleaños mi canción. Obviamente recibió los regalos que le llevaron a los que invitamos. Bueno, pues obviamente mi familia recibió sus regalos y ya queríamos piñata, papá. Todos nos unimos a la causa, porque yo también voy a recoger dulce. Yo también. No, yo soy un niño, yo soy dulce. ¡A la una! ¡Giren, giren, giren! ¡A las dos! ¡Sacan la cuquita! ¡A las tres! ¿Quién dice piñata? ¡Piñata! ¿Quién dice piñata? ¡Piñata! ¿Qué me importa? ¡A la una, a la dos y a la... ¡Piñata! ¿Qué le hizo el papito? Una fiesta me hizo yo. Nos comimos la torta, el arroz con pollo y el mensaje de hoy es, si ustedes pueden aportarle un granito de felicidad al prójimo, háganle.